Hola, soy Emanuel, tengo 32 años. Hola, yo soy Ilse, tengo 25 años. La primera vez que vi a Ilse fue en mi trabajo. Llegué yo de entrevista a Classic, donde él trabajaba. Él me entrevistó. Yo fui su jefe un tiempo y pues obviamente la contraté, ¿no? Todos los días salíamos a comer. Y bueno, hasta que yo me decidí por renunciar porque decidí que esto no estaba bien. Y así fue como él se animó a invitarme a salir. 6, como 4 meses después de que yo renuncié, nos hicimos novios. Y como 10, 11 meses después me propuso matrimonio. Ya entiendes tú, nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Bueno, las principales diferencias entre Ilse y yo son, ella es más tranquila que yo. Yo soy un poco más inquieto. Bueno, al principio era todo color de rosa, ¿no? Como todo. Ella es más organizada, yo soy más desorganizado. Ella es un poco más noble que yo. Yo soy más, este... Tengo un carácter un poco más fuerte que ella. Es súper cariñoso. Eso como hace lo voy a quitar y espero que no se le quite nunca. Yo soy un poquito celosa. Nos gusta mucho ir al fútbol. Nos gusta mucho ir al cine, a caminar. A los dos nos gusta mucho estar con la familia de uno o de otro. Cada dos semanas nos van a ver en los tigres, en los partidos de los tigres. Él me hizo tigre. A mí ni me gustaba el fútbol y ahora me encanta. Nadie como tú con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer. Vuelva mi alma, vuelva hacia otros sueños y no encuentra nadie con tu despertar ni tu forma de amar. Nadie como tú. Bueno, amor, quiero decirte que te amo. Quiero darte las gracias por haber pasado todo este tiempo a mi lado y por haber tomado la decisión conmigo de casarnos y de pasar el resto de nuestras vidas juntos. Te amo. Mi amor, soy la persona más feliz del mundo por casarme contigo. Espero hacerte feliz, que seamos felices toda la vida. Te amo mucho. Te mando un beso. Mi amor, soy la persona más feliz del mundo por casarme contigo. Mi amor, soy la persona más feliz del mundo por casarme contigo. Mi amor, soy la persona más feliz del mundo por casarme contigo. Mi amor, soy la persona más feliz del mundo por casarme contigo. Mi amor, soy la persona más feliz del mundo por casarme contigo. Gracias por ver el video.